que tenemos que tener cuando nosotros abordamos un paciente con estas características de unas leucemias agudas. Entonces, ahora bien, conforme vamos a ir nosotros avanzando en la charla, pues es importante dar a conocer toda la cuestión de cómo son los inicios, qué fue lo que es importante dentro de las clasificaciones de las leucemias agudas y es el hecho de hablar la cuestión de enfermedades hematológicas, pues para hablar este abordaje de citometría de flujo, pues no nos llevaríamos una hora, sino más bien, pues nos llevaríamos uno hasta dos meses para que nosotros pudiéramos comprender realmente cómo es el comportamiento de las enfermedades con base a su fenotipo celular. Entonces, vamos a abordar, sí, dentro de la citometría de flujo, lo que es la clasificación de las leucemias agudas y bueno, yo pongo esta imagen aquí porque lo primero que nosotros hacemos como parte de un laboratorio, en el caso del Hospital General Centro Médico La Rasia y al igual ustedes cuando van a abordar la semiología del paciente, pues lo importante que ustedes tienen que revisar son su médula ósea. Pero aquí, aquí es cómo llegamos a utilizar esta herramienta que es multiparamétrica, pues bueno, conocemos que desde los años 1850, pues hizo la primera descripción de un paciente con una probable leucemia, el cual fue, pues Bennett, seguido después por la clasificación, ya que tengamos una semiología, las características que tiene como tal el paciente, pues es importante conocer cuál es la morfología de estas células patológicas, sin embargo, no fue sino hasta después del 1850 con la ayuda de Newman, en donde él descubre cuál es el origen de estas células patológicas que, pues el origen menciona como tal a las médulas. O sea, sin embargo, pues a través del tiempo, por eso es que yo les pongo como tal esta diapositiva, que en los años de 1845 a los 50, cuando se describe esta primera enfermedad de las leucemias, pues tenemos con base después al siguiente siglo, en el 1970-76, cuando fue la clasificación de la FAP, ¿no?, por la francoamericana o británica, en el cual él alza una descripción de estas leucemias agudas, con base a su morfología y con base a las reacciones químicas in situ, o es decir, a la expresión o sobreexpresión de proteínas que estas células patológicas nos pueden manifestar a través de una morfología. Después de esta clasificación, como veremos, morfológica y citoquímica, viene una clasificación de la real, la cual vamos a ver la inmunohistoquímica a través de estos tejidos, cómo es el comportamiento de la expresión de estas proteínas. Después viene como tal, con ayuda, ¿no?, en los años de 1950, con la identificación de estas células por impulsos eléctricos, los equipos como son Coulter, y después hacer esta identificación por impulsos, ¿esto qué quiere decir?, por cambios de voltaje, lo que nos va a identificar a las células mediante un tamaño, pues vienen otros estudios donde se utiliza la fluorescencia, anticuerpos monoclonales, y fue así que nace la citometría de flujo, que no únicamente tenemos que ver cómo identificamos a la célula con base a tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Pues, teniendo estos equipos ya más sofisticados, teniendo la identificación, pues podemos hacer una subclasificación celular, no con base al tamaño celular, sino también a la expresión que tienen esas proteínas, con base al usar colorantes y metiéndole una fluorescencia. De tal manera que después tenemos esta clasificación de la EGIL, que la hace con base al fenotipo celular, en donde nosotros podemos identificar, cuantificar y clasificar las diferentes estirpes celulares. Y así bien, entonces tenemos que dentro de estas clasificaciones de las leucemias agudas, como esta enfermedad, pues tenemos que conocer los procesos de hematopoiesis, ¿esto qué quiere decir?, desde su célula progenitora, su célula troncal, y con base en los procesos de maduración y diferenciación. Y como ustedes saben, la hematopoiesis como tal es un proceso continuo, dinámico, de diferenciación, maduración celular, ¿para qué? Para nosotros tener a cabo, es que estas células como tal, a una línea celular que se van a diferenciar y van a madurar, se comprometen a un estadio madurativo de cada una de las estirpes celulares, y tienen una determinada función. Entonces, lo que estudiamos en citometría de flujo como tal, pues es esa identificación, esa cuantificación, esa caracterización celular, ¿con base a qué? Con base a los fenotipos celulares. Y si bien, siendo una herramienta multiparamétrica, es una herramienta que va a integrar, ¿qué integra como tal? Pues a este diagnóstico de las leucemias agudas, que en este caso nos vamos a orientar a leucemias meloides y a leucemias linfoblásticas. Sin embargo, es muy importante integrar con ustedes, los médicos y con nosotros, el laboratorio, la semiología, la morfología, como tal el fenotipo celular, y de acuerdo a estas clasificaciones que fuimos viendo al principio de la primera diapositiva, pues entonces, saber qué tipo de alteraciones genéticas o moleculares nos pueden ayudar para asociar así un proceso de una fisiopatología con base a esta enfermedad y así poder describir los tratamientos necesarios para este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una sospecha ante una leucemia aguda? Ahora bien, es bien importante que utilicemos marcadores o anticuerpos monoclonales que son específicos para cada linaje. Si bien es importante que yo les haga y que les comente que la citometría de flujo, pues lo que hacemos aquí es una descripción de un análisis. ¿Esto qué quiere decir? A nosotros nos llega al laboratorio una muestra en la cual debemos discernir si es normal o es patológica y por eso tenemos una gama de anticuerpos monoclonales que los cuales nos van a ayudar a identificar qué estirpe celular. Sin embargo, pues ahora conocemos que dentro del mercado existe una gama de colores, una gama de fluorocromos que cada uno de ellos podemos incorporar a los diferentes citómetros de flujo con diferentes cláceres, con diferentes fluorocromos que nos van a poder ayudar a hacer esta caracterización celular. Entonces, ahora bien, es muy importante mencionarles que dentro de esta identificación y caracterización celular, pues entonces estos fenotipos se pueden asociar como tal, ¿sí? ¿A qué? Se pueden asociar a lo que son una alteración genética como lo vamos a ir viendo adelante. Entonces, a mí, por ejemplo, esta diapositiva me gusta mucho porque sabemos que la citometría, cuando nosotros la vamos a realizar, no es alguna identificación de un anticuerpo dirigido a un antígeno porque es una reacción antígeno-anticuerpo. No es un proceso que se cuantifica. Esta citometría de flujo, pues al nosotros poder identificar a la célula, también es un proceso dinámico en el cual vamos a ir viendo que esta caracterización de las células, pues van a ir madurando y diferenciándose a un estirpe celular. Entonces, pues nosotros podemos, sí, tener como tal la morfología, pero también vamos a ir conociendo como tal el fenotipo celular. Ahora, ¿qué es la citometría? Como lo hemos visto, es vamos a medir células en movimiento, ¿sí? ¿A través de qué? A través de fluidos, de tal manera que vamos a poder identificar y cuantificarlas, de tal manera que qué propiedades o cómo es que vamos a medir, pues vamos a medir a las células de acuerdo a una intensidad de fluorescencia que va a emitir esa célula porque nosotros vamos a agregar como tal anticuerpos monoclonales. De tal manera que vamos a poder leer el tamaño que es el dado por el forward escape, es decir, el tamaño de esta célula, la complejidad con base a su contenido de sus proteínas de manera intracitoplasmática, de manera de membrana, y así utilizar fluorocromos para que nosotros podamos identificar esas señales o intensidades medias de fluorescencia. ¿Y cómo? Pues empleando como tal anticuerpos monoclonales. Entonces, pues ahora sí que en el laboratorio, en el mercado como tal, pues tenemos diferentes fabricantes, pues algunos serán de Beckman-Coulter, otros de Beckton-Dickinson. Sin embargo, el fundamento que tienen estos equipos es el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer pasar una célula a través de un láser, o uno, o dos, o tres, que vamos a interrogar a estas células para qué? Para poder identificar tamaño, complejidad, intensidad o media de fluorescencia. Si bien, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas del inmunofenotipo por citometría de flujo? Pues vamos a poder, en algunas enfermedades hematológicas, poder hacer el diagnóstico, la clasificación, el estadio, la estratificación pronóstica y la identificación como tal de dianas terapéuticas. Entonces, es por eso que también vamos a poder determinar como tal la enfermedad mínima residual. Podemos diferenciar estilpes celulares dentro de las leucemias agudas entre una B y una T, sí, de las leucemias neofenoblásticas, así como las mieloides, en base a las clasificaciones que mencioné con anterioridad. Y ahora bien, si resumimos hasta aquí, entonces tenemos que el uso del inmunofenotipo en las hemoglobinopatías malignas, pues son muy importantes porque nos van a dar una utilidad en el diagnóstico, como les había comentado, en la cual vamos a detectar cuáles son estas células, por lo tanto, vamos a identificarlas, las podemos cuantificar tanto también en sus determinantes subpoblaciones celulares y vamos a saber de qué tipo son o de qué linaje. Si bien, esta clasificación vamos a identificar, como ya les había comentado, el estilpe celular, cuál es el estadio madurativo, cuál es, si tienen algún tipo de una alteración cromosómica, alguna alteración, ¿con base a quién? Con base al fenotipo que la célula exprese con base a su maduración y diferenciación. Por lo tanto, es una herramienta que nos ayuda en el pronóstico y en el monitoreo del tratamiento, con base, por ejemplo, a buscar una enfermedad mínima residual de estas patologías. Sin embargo, con este fenotipo, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a asignar un linaje. ¿Y cómo lo asignamos? Pues utilizando estos anticuerpos monoclonales, si bien anteriormente dentro de la clasificación de la FAF, pues utilizábamos lo que es la citoquímica. Si bien la citoquímica tiene alguna cierta sensibilidad y una cierta especificidad para algunas pruebas. Sin embargo, lo que hace a esta herramienta, pues es que la hacemos mucho más sensible, vamos a ser mucho más específicos porque vamos a identificar esos estilpes celulares. Yo les pongo aquí un ejemplo que en una citoquímica, menos de un 3% ya podemos identificar un linaje, por ejemplo, si es a diferencia de uno mieloide a uno linfoide. Sin embargo, si esa citoquímica de la mieloperoxidasa que estoy hablando para decir que es de ese linaje mieloide, pues no había tanta sensibilidad ni tanta especificidad. Por lo tanto, tenemos con base a estos antígenos que se expresan en la membrana, pues anticuerpos monoclonales para poder identificar el estadio en la cual tenemos a la célula. Ahora bien, para ello se utilizan la mayoría anticuerpos monoclonales. ¿Contra quiénes? Contra los leucocitos, que son estos antígenos que van a ser agrupados por grupos mediante, utilizando anticuerpos monoclonales, los cuales estos grupos de anticuerpos tienen su propio código, es por eso que se le llama código CR, que es el Cluster Differization, como consecuencia de una nomenclatura, la cual estas moléculas, pues vamos a reconocer anticuerpos y antígenos, que van a ser definidos por sus diferentes epítopos que están dentro de esa membrana de las células, ya sea a nivel de superficie o a nivel intracitoplasmático. ¿Qué quiere decir? Que esta técnica o esta herramienta, pues nos ayuda a identificar tanto epítopos de membrana como epítopes intracelulares y entonces poder describir la caracterización de estas líneas celulares. Si bien es por eso que existe una heterogeneidad celular en el sistema inmune, de tal manera que nosotros utilizamos un anticuerpo común, que es un anticuerpo leucocetario, que nos va a poder identificar a diferentes subpoblaciones celulares, ya sea linfocitos B, linfocitos T, neutrófilos, monocitos, células dendríticas, con base a anticuerpos y en este caso vamos a utilizar el CD45 porque nos identifica claramente las poblaciones celulares. Pero ahora bien, yo les había comentado anteriormente de que en el inicio de la historia que di mi charla, pues participaron varios investigadores y médicos en los cuales ellos hablaban de la semiología, el origen que se fue a cabo en la médula ósea, vir con sus colorantes. Sin embargo, pues no nada más es la cuestión práctica médica, sino integramos también a la cuestión de laboratorio, en el cual pues varias industrias que se dedican a cuantificar estas células lo van a hacer, yo les había dicho, con base a sus tamaños impulsos eléctricos. Entonces, de tal manera que una citometría de flujo le podemos llamar que es un método indirecto porque directamente no vamos a ver a las células como un microscopio óptico. Necesitamos el uso de herramientas, en este caso utilizar una fuente de luz, que son los cláser, y utilizar también anticuerpos monoclonales con base, apegados en su fracción FC, un fluorocromo. Y ahora bien, ¿cómo es que podemos detectarlos con estos métodos indirectos? Pues necesitamos conocer el tamaño celular, que está dado por el FCC, que ya lo había comentado, entonces podemos identificar a los linfocitos, también con base a su granularidad, y podemos decir, bueno, con base al tamaño este es un monocito, este es un granulocito, y este es un linfocito, y de tritos y de bris. ¿Sí? Pues bien, estos equipos hematológicos, los que ahora utilizamos para realizar una biometría hemática, un hemograma, pues nos van a ir diciendo, ¿no? La diferencial en cinco partes, las va cuantificando, son citómetros de flujo, sin embargo, la citometría de flujo que nosotros ocupamos para identificar ese fenotipo, pues vamos a emplear estos CD, estos anticuerpos monoclonales, y vamos a poder hacer otra clasificación celular con base a su maduración. Ahora, es bien importante que nosotros, si vamos a partir de conocer estas enfermedades hematológicas como tal, pues bien, necesitamos saber lo normal de lo patológico, así como conocer la morfología normal, también podemos identificar y caracterizar una morfología anormal. Por lo tanto, es importante que conozcamos también dentro de estos subpoblaciones linfocitarias, o subpoblaciones leucocitarias, cuáles son las poblaciones celulares en la médula ósea de manera normal. Nosotros conocemos que en una célula stem cell, una célula troncal, pues dentro de una médula ósea debe de ser entre 0.01 a 0.05%, ¿sí? Y, ¿cuál es la relación que vamos a tener dentro de esta celularidad en la médula ósea? Pues vamos a tener una relación mayor de una serie mieloide a una serie eritroide, es lo que vemos en esta diapositiva aquí, en donde las series maduras granulocíticas, llamamosle neutrófilos, pues van a abundar más, seguido por los monocitos, por último los vasófilos, casi mastocitos no vamos a tener, células plasmáticas al igual, entonces, ¿cuál es la proporción como tal de los linfocitos? Pues tenemos más proporción de linfocitos T, ¿no? Que algunos van a ser independientes de antígeno, que ya han reconocido como tal al antígeno celular, ¿no? Así como linfocitos B, células NK. Entonces, es bien importante conocer como tal este tipo de distribución. Ahora bien, les enseñé anteriormente un diagrama en el cual teníamos en el eje de las X, el tamaño por el eje de la Y, la complejidad. Sin embargo, la maravilla de utilizar citometría de flujo es emplear otros anticuerpos monoclonales, en este caso el CD45, que como ven aquí es un diagrama bidimensional, que es CD45 contra Zaydescater, esto que quiere decir contra la granularidad de la célula, la cual nos va a permitir identificar esas mejores subpoblaciones celulares, las cuales también podemos identificar células patológicas con base a estas células inmaduras, lo que le llamamos blastos, que se encuentran en la zona denominada zona de bermudas. Entonces, como vemos aquí, que les acabo de poner aquí en el apuntador, aquí es como nacen en ese nicho hematopoyético todas las células precursoras que van a ir, y se van a ir a diferenciar y a madurar, ya sea a linfocitos, a monocitos, a células dendríticas, a vasófilos, a neutrófilos, a osinófilos. Bien, entonces, este gráfico, los que hacemos citometría de flujo y los que vamos a empezar, y aunque no tengan como tal un equipo delante de ustedes, pero pueden saber interpretar estas características celulares. Entonces, de tal manera que las leucemias agudas, con base a estas clasificaciones de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues tenemos que debemos de tener de estas células patológicas un 20%, ¿no? Habíamos dicho que estas enfermedades hematológicas no nada más es definir un número por ciento de patología, debemos de hacer un diagnóstico integral con base a semiología, morfología, fenotipo, biología molecular. Entonces, sin embargo, para estudios de citometría de flujo, pues cuando nosotros tomamos y vemos una célula patológica y la detectamos por este CD45, pues podemos decir que se trata de una leucemiaguda porque vamos a hacer una puerta o un gate en donde nosotros vamos a poder identificar que estas células no siguen ese comportamiento normal. Nosotros le llamamos, por ejemplo, en una cuestión de granulocítica, que esta serie se hace como una forma de una P, ya sea una P de Portugal, ¿no? y arriba una expresión de una granularidad con base al contenido que tienen estos eosinófilos y así con base al tamaño y granularidad. Entonces, conforme vamos avanzando en el tiempo y las clasificaciones, pues en muchas partes, por ejemplo en México, pues utilizamos otros tipos de fabricantes, algunos podemos utilizar BD, otros podemos utilizar unos Kulter, podemos utilizar diferentes fluorocromos, podemos utilizar diferentes clonas. Sin embargo, se trata en el 2004 en busca de estas respuestas interrogantes, porque si mandábamos una muestra a hacerla, por ejemplo, en un laboratorio que estaba en la Ciudad de México o en alguna parte del Estado de México, pues a veces los resultados podrían ser diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se tenía el mismo equipo, no se manejaba la misma clona, no teníamos como tal el anticuerpo adecuado para poder caracterizar, identificar a estas células. Entonces, nace un grupo, nace un consorcio científico independiente, cuyo objetivo es la innovación y estandarización del inmunofenotipo, ¿por qué? Con base a esta herramienta multiparamétrica que es la citometría de flujo, ¿para qué? Para mejorar el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento de los pacientes. Ahora bien, ¿por qué decimos que se puede? ¿Por qué necesitamos estandarizar una técnica? Bueno, pues porque con base a los tiempos y a los nuevos avances científicos, pues tenemos el desarrollo de nuevos anticuerpos monoclonales, tenemos el uso de una mayor disponibilidad de nuevos fluorocromos, tenemos también mejoras en los citómetros de flujo, tenemos innovación de herramientas de tipo de análisis. Entonces, lo que nos va a ayudar esta estandarización es porque vamos a permitir contar de una manera para poder caracterizar, identificar con una alta sensibilidad y especificidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si en una muestra la mandan o la reparten a diferentes partes del mundo, pues nosotros, con base a esta estandarización, los resultados deben de ser prácticamente los mismos. De tal manera que nace este consorcio que se le llama Euroflow como un desafío para lograr resultados reproducibles entre laboratorios, hacerlos más confiables y que sirvan como tal en la toma de decisiones. Y no me estoy basando o me estoy refiriendo únicamente a una toma de decisiones con base a una caracterización celular. No, vamos más allá. De acuerdo a las clasificaciones que estuvimos mencionando al principio, ya la clasificación de la OMS, ¿sí? Junta como tal la clasificación de la FAB, la del fenotipo, que en este caso sería la EGIL, ¿sí? Sin embargo, ya la asocia a factores pronóstico para conocer como tal la fisiopatología de la enfermedad, de tal manera que al tener algún tipo de alteración genética, pues nos va a ayudar a tener tratamientos mucho más específicos. Y entonces es como este consorcio va a tratar de buscar esa relación de esas alteraciones genéticas buscando una asociación con el fenotipo celular. De tal manera que estos miembros del Euroflow son todos las cuestiones de los países que les pongo en estas diapositivas. Son 12 países, 16 laboratorios en el cual se hace este consorcio. ¿Para qué? Para lograr algoritmos como tal de diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Algoritmos que incluyan paneles que vamos a utilizar para poder identificar y caracterizar, ¿sí? Para poder marcar y hacer un screening de preguntas y decir, bueno, ¿de qué es este tipo de leucemia? ¿Realmente será una leucemia mieloide aguda o realmente será un síndrome mielodisplásico? O bien, viene un síndrome mielodisplásico y después puede debutar a una leucemia aguda. Entonces, es bien importante conocer como tal cómo es el comportamiento, ¿no? De estas líneas celulares, ¿sí? Con base a su caracterización fenotípica. Entonces, el objetivo de Euroflow es poder identificar por citometría de flujo todas las entidades dentro de la clasificación de la OMS. Entonces, aquí tenemos, pues, a las cabezas del equipo, el doctor Alberto Fao y el doctor Van Dongen con su equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar estos diagramas de flujo utilizando paneles para la determinación de enfermedades encuematológicas. De tal manera que nosotros vamos a marcar o vamos a utilizar tubos de orientación utilizando diferentes anticuerpos monoclonales con base a nuestra pregunta o a nuestra sospecha diagnóstica en diferentes tipos de patologías. Y lo más importante, por ejemplo, si nosotros como este algoritmo sospechamos como tal de una leucemia aguda, pues entonces vamos a emplear un tubo de orientación de leucemia aguda en el cual nos va a poder decir si realmente de qué tipo de linaje es, si es un linaje mieloide o un linaje linfoblástico y cuál es de tal manera para proceder, qué anticuerpos vamos a tener. Entonces, si tenemos una leucemia linfoblástica aguda, bueno, vamos a identificar mediante estos marcadores que salen en este tubo de orientación, si van para B o para T, y si es una leucemia mieloide aguda con base dentro de la clasificación de la OMS, ¿sí? ¿Qué marcadores también vamos a utilizar? Es importante que conozcamos que este diagrama para el diagnóstico de un tubo de orientación de leucemias agudas, pues también tenemos otro tubo de orientación para células linfoides maduras, en este caso, ¿no? Para linfomas, también tenemos un tubo como tal para las cuestiones clonales dentro de las células que pueden ser de manera reactiva o de manera policlonal, en el cual vamos a poder distinguir diferentes discracias en cuestiones, por ejemplo, de las células plasmáticas, y como tal, también tenemos un tubo para determinar o detectar esas pequeñas muestras celulares linfoides que son, o que se expresan muy poco, por ejemplo, en el caso de las linfomas, uneneca o leucemias, ¿sí? Ahora bien, entonces, si se dan cuenta, tenemos como tal, con base a esta sospecha diagnóstica, algoritmos que nos van a ayudar a manejar mucho más fácil cómo vamos a proceder a procesar esa muestra que se sospecha de una leucemia. Ahora bien, ¿a qué le llamamos como tal caracterización inmunofenotípica? Pues bien, entonces, tenemos dos preguntas que nos hacemos siempre en citometría de flujo. ¿En qué se parecen las células leucemicas a las células normales? Entonces, conforme vamos viendo, ¿no? Es que ambas, tanto las leucemias como tal, o una célula normal a una leucemia patológica, pues van a expresar o van a reflejar una línea celular y un estadio madurativo. Si bien, ¿en qué se van a diferenciar? Bueno, se van a diferenciar como tal en que van a, la célula patológica va a sobreexpresar estos diferentes patrones de expresión. Entonces, yo les pongo aquí, por ejemplo, una foto y voy a hacer una comparación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí está como tal una serie de grupos que están tocándonos Harry Potters, que aparentemente están todos vestidos iguales, y podemos decir que todas las células de diferentes estirpes celulares, una se va para línea eritroide, otra para línea mieloide, otra para línea linfoide, ¿sí? Sin embargo, cada instrumento de cada una de estas personas que va a tocar va a ser como el contenido o va a ser la expresión de proteínas, si tocan bien, si tocan mal, si son hábiles o no para tocar un diferente instrumento, es como les va a dar una cierta caracterización. ¿Esto qué quiere decir? Que todos van a poder saber tocar un instrumento, pero no todos van a poder utilizar o van a poder utilizar ese mismo instrumento, porque cada uno es específico en el instrumento para que van a tocar. Entonces, es lo mismo que pasa con esa caracterización en una célula normal, ¿no? Ambas, o sea, todas van a expresar un fenotipo celular. Si estamos hablando que es un linfocito B, pues vamos a expresar dentro de la membrana un CD19, un CD20, ¿no? Conforme tengo estadios maduros, pero si tengo estadios inmaduros, pues al principio voy a hacer un CD34 de manera troncal, ¿no? Y con base a la expresión me voy a ir diferenciando diferentes tipos, los linajes celulares. Pero, ¿qué lo convierte patológico? Pues que esa expresión, habíamos dicho que la hemotepo y ese es como tal, es un proceso dinámico, ¿no? Es un proceso integral, ¿no? Cada día, ahorita, estamos produciendo eritrocitos, neutrófilos, monocitos, plaquetas, ¿no? Es un proceso que se interrumpe, es un proceso dinámico. Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos citometría de flujo, cuando nosotros vamos a detectar o a identificar una línea celular, pues nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Que tenemos diferentes marcadores como el 34, 7, 45, 19, ¿no? Y vamos a decir, bueno, estos marcadores se van a utilizar para identificar una línea B, una línea T, ¿sí? Y entonces vamos a poder unirlos y vamos a poder tener ese rompecabezas suelto y vamos a poder armarlo para entonces nosotros poder identificar las diferentes líneas celulares. Entonces, en resumen, tenemos que dentro de la clasificación de la FAP utilizamos morfología citoquímica, que ustedes ya lo saben. Vamos dentro de la clasificación como tal, dentro de la morfología que va de M0 a M7 y antes utilizaba, pues, el topping de blastos de mayor al 30%. Después viene la clasificación fenotípica, en donde vamos por sus diferentes líneas celulares, nos vamos a linfoblásticas, mieloblásticas, después viene la OMS. Como tal, en la cual, pues, vamos a integrar a las dos. Si bien, no me detengo, porque ustedes ya saben, en esta parte de la clasificación mormológica, que se distinguen en L1, blastos regulares, L2, blastos heterógenos, L3, aquí se ve muy claramente, muy blastos, de diferente heterogeneidad, ¿sí? Con una relación núcleo-citoplasma diferente, presencia de vacuolas y demás. Dentro de la clasificación como inmunofenotípica, tenemos a la de elegir, que es el grupo europeo, en la cual la va a diferenciar en linaje B y en linaje T. En linaje T, B, tenemos, perdón, de pro B1, B2, B3, B4, al igual al linaje T1, T2, T3 y T4, y no me voy a detener aquí. ¿Por qué? Porque con base a estas líneas de diferenciación y maduración celular, vamos a emplear los anticuerpos monoclonales. Si bien, desde una célula muy, muy, muy inmadura, tenemos que ya se caracterizó, o ya se identificó como linfocito B, pues primeramente tenemos un pro B en el cual va a expresar un CD34, un TDT, un CD22. Pero si bien, en los procesos muy, muy inmaduros de un linfocito B, no tenemos la expresión de un CD19 ni un CD79. Por lo tanto, pues tenemos que utilizar otros marcadores que nos puedan ayudar a diferenciar esas líneas, ese linfocito B en los diferentes estadios celulares, y conforme la célula va madurando, que está en donde se encuentran estas células, pues en la médula ósea, después salen a sangre periférica y salen a los diferentes órganos hematopoyéticos. ¿Esto qué quiere decir? Eso es lo que debe de ser un camino de una célula normal. Pero ¿qué pasa cuando esa célula queda arrestada en cada una de esas líneas de diferenciación? ¿Y cómo las podemos identificar? Pues los hacemos mediante la citometría de flujo. Y ahora bien, ¿qué marcadores son importantes? Pues anteriormente tenemos, por ejemplo, la identificación del CD10, que es lo que comúnmente le llamamos GELCALA, que es un antígeno leucocitario común. ¿Esto qué quiere decir? Que con base a esta clasificación, pues se encuentran de la clasificación de las células con base inmunológica, es una L, una de tipo común, que sería tipo 1 y tipo 2, ¿no? Después, con base a su maduración, pues vamos a tener la expresión de CD19, va a ir ganando CD20, va a ir perdiendo CD34, CDTDT, y va a ir ganando, pues lo que es un reordenamiento de esas cadenas BJ, VJ, ¿para qué? Para que esa célula como tal madura, madure y produzca diferentes inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que nosotros vamos a darle en la cuestión fenotípica. Ahora bien, ¿sí? Entonces, dentro de esta clasificación podemos tener de la ontogenía de las células, pues una PRO-B, ¿no? Después una PRE-B, una célula madura, inmadura, y después una célula inmadura. Entonces, esta cuestión de estudiar a estas células, yo les comentaba que es un proceso dinámico, porque, por ejemplo, primeramente expresan CD10 junto con CD19, ¿sí? Pero no es que quede la célula como tal interrumpida, sino más bien es una célula que es dinámica, es constante, y entonces nosotros tenemos que ver dentro de este esquema representativo de secuenciación de expresión antigénica, cómo vamos a ir a observar cuáles son los marcadores que ganan y cuáles son los marcadores que pierden. Esta diapositiva, que en su momento se hizo tan famosa porque nos muestra la maduración normal de las células, pues nosotros vemos que en estadios muy tempranos, pues como les había comentado, tienen TDT, expresan TD34, al siguiente estadio empieza a expresar como tal el CD19, el CD45 lo va a tener presente en toda la ontogenía celular. Sin embargo, el CD45, cuando es una célula inmadura, pues el CD45 su expresión va a ser débil. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un estadio 3 o en un estadio 4? Pues como tal, pierde TDT, 34, va ganando otros marcadores como el reordenamiento de inmunoglobulinas, primeros de citoplasma, después de superficie, ¿sí? Y vean cómo, por ejemplo, el marcador CD38, que es un marcador muy importante porque nos dice cuando una célula como tal se va a comprometer a un cierto linaje, pues cuando son muy inmaduras, pues el CD38 es muy fuerte y cuando la célula ya como tal está comprometida a ser un linfocito B maduro, pues el CD38, pues es muy débil o va desapareciendo. ¿Qué es lo que debemos de rescatar de esta diapo que yo les menciono aquí? Pues la importancia, no de todos los, de ese conjunto de marcadores, que quiere decir que los tengamos que conocer, ¿no? Así al pie de la letra, sino por ejemplo, cuando estamos hablando de una probe muy temprana, pues vamos a tener que el CD10, que habíamos dicho que era el cala, pues va a estar negativo y no va a haber ese reordenamiento de esas inmunoglobulinas o de esas cadenas VJ, ¿sí? Porque la célula como tal está muy inmadura. ¿Pero qué pasa en un estadio 2 que se le llama común? Ah, pues entonces ya vamos a tener como tal ese reordenamiento de cadenas y por lo tanto nosotros vamos a tener la expresión de CD10. Sin embargo, la IgM citoplasmática va a estar negativa. Entonces ya pasamos al siguiente estadio, que sería el estadio 3, que va a ser una pre-B, ¿no? Que podría decir que es el estadio 3, en donde ya se hace ese reordenamiento, se va ganando CD20 como tal, ¿sí? Tenemos esa IgM de citoplasma porque ya se está definiendo esas cadenas. Sin embargo, la inmunoglobulina de superficie está negativa. Pasamos al siguiente estadio. Ya se termina de hacer ese reordenamiento de las cadenas para que la célula como tal exprese como tal pues sus cadenas ya sea capa y lambda. Entonces, vean cómo es la importancia si nosotros entendemos de matemático, yesis desde el origen hasta el final, lo que queremos saber. Entonces, no es necesario que tengamos el conocimiento de todos los marcadores, sino más bien, por ejemplo, la utilidad de saber que es CD10, ¿no? Que es el reordenamiento que nos vamos a hacer como tal para las inmunoglobulinas. Tener la presencia de IgM de CD19, que casi va a estar presente a partir del estadio número 2, ¿no? Hasta el resto de toda la ontogenia celular. Cuando tenemos un mieloma múltiple, pues pierde ese CD19, ¿sí? Porque la célula como tal se vuelve patológica. Entonces, ahora bien, yo les hablé de Euroflow y yo les hablé que utilizamos algoritmos y utilizamos un tubo de orientación de leucemias. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos o lo que utiliza Euroflow? Pues vamos a utilizar un tubo en el cual vamos a utilizar un equipo, vamos a utilizar que tiene tres láser como tal de ocho colores para que nosotros podamos identificar estas diferentes líneas celulares. Vamos a poder identificar línea mieloide mediante la mieloperoxidasa, línea linfoide mediante el marcador CD19, CD79, un linaje de T que podemos identificar también mediante el CD7 con NK. Recordemos que un linfocito T expresa primeramente CD3 de citoplasma, después CD3 de membrana, ¿sí? Y el CD7 es como también su característica o su sello de que es un linfocito T, ¿sí? Ahora bien, esto con base a que lo hicieron, bueno, lo hicieron y está publicado que es de acuerdo a la revisión de la clasificación de la EGIL mediante puntajes de cuáles eran dentro de los marcadores dentro de esa clasificación inmunológica, pues les dan cierto valor, ¿no? A los que nos van a ayudar a poder identificar y caracterizar esas líneas celulares. Es por eso entonces que utilizamos un CD79, un 19, un CD3 de citoplasma, un CD3 de membrana, un CD7, y utilizamos marcadores que son importantes, que nos definen la madurez celular, como es el CD34, como es el CD45, y en este caso el CD19, el 19 que nos indica los B, el 7, el 3, y el 3 de citoplasma que nos indican los T, y la mieloperoxidaja para línea linfoida, ¿sí? Entonces, con este tubo de screening, ajá, pues podemos decir cuando llega una sospecha diagnóstica y nos las lleva el médico, pues si se trata, si su semiología es característica a una leucemia aguda, pues entonces nosotros podemos identificar la línea celular con base a estas características. Entonces, yo les pongo aquí, por ejemplo, un paciente masculino de tres años de edad que ingresa al servicio de urgencias, de pediatría, se refiere a cansancio, nos debuta como una leucemia, pues inicialmente, ¿qué hacemos? Pues realizamos una biometría hemática, y lo importante que yo les he ido comentando siempre, con base a las charlas que me han invitado, bueno, si es importante ver, por ejemplo, que tienen una leucocitosis, el paciente tiene anemia, pancitopenia, pero los gráficos, es importante conocer el tamaño, la complejidad, y si tenemos como tal una herramienta, un citómetro de flujo, pues vamos a identificar como que la clasificación con base al genotipo celular. Entonces, es bien importante hacer un diagnóstico integral. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos en el laboratorio? Nos llega esta muestra y hacemos este tubo de orientación, las naranjas, la población naranja es la población patógena, nosotros la marcamos, hacemos un gate, y con base al empleo de un software mediante Euroflow que utilizamos un software que se llama Infinixit, como tal, pues nosotros podemos ir jugando con base en la expresión de estas características, por decirlo así, identificando cuáles son las células patológicas. Entonces, nosotros marcamos a nuestras células, ¿sí? Con base a nuestro CD45, habíamos dicho que aquí adentro, que es un triángulo, por decir, de las bermudas, no debe de ser de menos de 1%, entonces aquí te está diciendo que es el 70% que tenemos células que como tal expresan un CD34, un CD19, no tienen CD3 de superficie, no tienen mieloperoxidasa y tienen 19. Entonces, nosotros concluimos que esto se trata de una leucemia como tal aguda de un tipo de linaje B. Y entonces, ahora sí, con base a este screening y con base a estos algoritmos decimos, ok, ya hacemos como tal que es de linaje B. Pero, ¿por qué vamos a montar diferentes marcadores con base a esta clasificación del EGIL? Pues lo que quiero que nos llevemos con esta charla es que no nada más es únicamente conocer el estadio de maduración que tiene una célula, sino que podemos ir más allá. ¿Cuáles son las sobreexpresiones de estas proteínas que nos pueden ayudar a conocer una alteración genética? y que realmente los que trabajamos hipometría de flujo la sepamos utilizar con base a estos, este juego de anticuerpos monoclonales o estos paneles que Euroflow propone ¿para qué? Para asociar los fenotipos, asociarlos genotípicamente. Entonces, por ejemplo, tenemos un, dentro de la, dentro de Euroflow, tenemos un panel de cuatro tubos dentro de esta clasificación inmunológica en el cual vamos a emplear el uso de CD10, de CD20, de 38, 34, TDT, marcadores también como CD66, CD33 y que nos va a identificar también la madurez de las células como Kappa y Lambda. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si utilizamos y empleamos y echamos ojo aquí a este gay de esta población naranja, bueno, pues nos dice que aquí esta célula tiene 19 y tiene 22. Aquí yo les pongo en la parte de arriba de la diapositiva en el eje de las X y en las ejes de las Y. Ustedes se van a imaginar un cuadrante en el cuadrante superior derecho. Ambos son positivos, por ejemplo, en este caso para 22 y 19 y en el cuadrante, por ejemplo, superior izquierdo van a ser positivos para el eje de quién? Pues de las Y. Entonces, en este caso serían positivos para 19, pero como comparten los dos, son positivos para 19 y 22. En este caso tienen la expresión de un CD34 no lo identifico sino únicamente con granularidad en el eje de las Y. Tenemos la expresión de 34 y 38. Tenemos TDT con 34, la expresión de CD13, 66, CD10 con 20. Los gránulos que se ven aquí como verdes son los linfocitos B y los morados son los granulocitos. Entonces, así como cuando realizamos una inmuno estoquímica y una citoquímica, pues nosotros debemos de partir como tal con controles. Y entonces, en este fenotipo de la leucemia linfoblástica de STIRPB, tenemos que tienen un CD45 low, la expresión de un CD34, un 38, ¿esto qué quiere decir? Si lo vemos aquí el 38 con el 34, ¿esto qué quiere decir? Pues que la célula se está comprometiendo a este linaje B que tienen la expresión de TDT, no tienen Kappa ni Lambda, tienen la expresión de 10, entonces sería una leucemia linfoblástica de STIRPB común y qué marcadores que no estamos acostumbrados a ver en las leucemias linfoblásticas que son aberrantes entre comillas, sería porque los vamos a sobreexpresar, sería el 3, el 66 y el 33, lo que nos va a sugerir una probable traslocación 922, esto que quiere decir la presencia de cromosoma como tal filadélgica. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar con esta diapositiva? Pues que este fenotipo nos va a ayudar a dar como factores pronósticos con bases alteraciones genéticas y pues el chiste es que nosotros sepamos interpretar esta tabla y cómo, porque vamos a ver que se van a expresar antígenos linfoides en una leucemia mieloide o una leucemia linfoblástica que pueden presentar también de líneas linfoides, esto que quiere decir que hay una infidelidad de línea, como podemos encontrar leucemias mieloides agudas con fenotipo que podemos encontrar de la línea linfoide y viceversa. Podemos encontrar asincronismos madurativos, eso es que quiere decir antígenos tempranos o expresados con antígenos en etapas maduras, es por eso que nosotros decimos que la hematopoiesis es un sistema continuo, sin embargo, cuando la célula se hace patológica, pues no sigue ese ordenamiento de esa expresión de esas proteínas y tal es el caso por ejemplo que les pongo aquí, por ejemplo el 922 habíamos dicho que es un fenotipo que es un B común en donde vamos a tener la expresión de CD10, 34, 3 y 38, no tan fuertes, pero el CD66 se presenta en estas leucemias nos va a indicar que pudiéramos tener ya sea una traslocación 922 o que esta leucemia pues puede ser hiperdiploide, esto que quiere decir, pues con base al contenido de DNA que contienen estas leucemias pues también son factores pronósticos, sabemos que si son hiperdiploides pues es un factor pronóstico bueno cuando son aneploides o cuando son hipoideploides pues eso quiere decir que es un factor pronóstico pues como tal es deficiente, pero qué pasa sin este fenotipo común, si tenemos 10, tenemos 38, pero no tenemos la expresión de un CD34 y si empleamos un CD9 que este CD9 está incluido por ejemplo en el panel de Euroflow que es muy importante porque nos dice que la célula se está moviendo, que sale de su nicho hematopoyético y tiende a proliferar, qué pasa si nosotros este CD9 lo encontramos negativo con estas características fenotípicas, pues nos va a orientar a que sea una leucemia linfoblástica con una traslocación 1221, pero qué pasa si tenemos por ejemplo dentro de esa clasificación inmunológica, pero ese CD9 lo encontramos muy fuerte y muy positivo con una expresión igual de un CD34 negativo como la anterior, pero la diferencia es que el CD9 está muy positivo y homogéneo, pues podemos decir que se trata de que tenga una leucemia linfoblástica de B con una traslocación 1-19. ¿Cuál es la importancia de aquí? Pues que 1, por ejemplo, la traslocación 1221 es de buen pronóstico y la 1219 pues es de mal pronóstico. Sin embargo, eso es dentro de las clasificaciones de las leucemias linfoblásticas agudas de B. Nos faltaría la T, pero nos faltaría mucho tiempo. Ahora bien, nos vamos a dirigir ahora a las leucemias mieloides agudas y con base en la Organización Mundial de la Salud, pues la OMS introduce algunos cambios que tienen en cuenta pues nuevos conceptos en biología, específicamente a nivel citogenético y a nivel como tal inmunológico y molecular. De tal manera que podemos encontrar leucemias mieloides con anomalías recurrentes, leucemias mieloides agudas, indiferenciadas, las NOS, o sea que no tenemos ninguna alteración genética y las que tenemos alteración genética como translocación 821, 1517, inversión del 16, 911, la 69 y todas las que se menciona la Organización Mundial de Salud con base a mutaciones puntuales, por ejemplo en el gen NPM1, FLT3 y CEPCA que podemos identificarlas, lo más bonito de aquí es que podemos identificar el fenotipo celular y podemos decir que sí tienen esa mutación. ¿Sí? Leucemias con agudas con esplasia y también agrupa estas leucemias agudas como las que no se categorizan previamente y que incluyen subtipos de clasificación de la FAB, leucemia aguda vasófila, también lo que es la panielosis, aguda mielofibrosis, un sarcoma, también proliferaciones mieloides, también no plasias de células plasmáticas. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de la ciclometría de flujo? Pues entonces, dentro de las leucemias mieloides agudas es que nosotros vamos a asignar línea, vamos a asignar un grado de diferenciación, maduración de blastos, ¿sí? Y que lo podemos caracterizar, así, por morfología de una M0 a una M7 de acuerdo a la FAB. Sin embargo, podemos encontrar leucemias de linaje mixto, linaje diferenciada y, pues, genotipos celulares que nos van a ayudar en el pronóstico. Ahora bien, ¿por qué? Todo es con base a ese pronóstico si es favorable, intermedio y adverso. Por ejemplo, si encontramos una traslocación 821 en una leucemia como tal en este caso dentro de las FAB que sería la leucemia M2, ajá, con una expresión de CD19 anómalo a las leucemias, pues podemos decir, sí, que su diagnóstico es favorable. Y así podemos hacerlo por fenotipo. De tal manera que nosotros podemos identificar a estas células, es que es la clave del éxito, resumiendo, por tamaño, complejidad y marcadores de inmadurez como el CD34, el 117, así como la expresión de HLADR. ¿Sí? Entonces, cuando ya estamos hablando de una leucemia mieloide aguda, ¿cómo podemos diferenciar que se va a serie granulocítica o eritroide o que se va a antígeno, en este caso, antígenos dependientes o presentación de antígenos, en el caso del linfocito B o en el caso de células monocitoides o dendríticas, pues es con base a la utilización de estos gráficos que es el HLADR y el 117. Es decir, que vamos a utilizar dentro de ese panel para búsqueda de la leucemia mieloide aguda, incluir SDR y S117. ¿Por qué? Porque si SDR está presente en toda la ontogenia celular, entonces nos va a decir que se va hacia un monocito o a una célula presentadora de antígeno y qué pasa si ese 117 como tal se gana, pues se va a ir a una serie como tal granulocítica y por lo tanto, con base en el uso de citometría de flujo a síndromes mielodisplásicos y leucemias mieloides aguda, pues entonces aquí viene la utilidad de cuantificar el CD34. ¿Cómo? Pues identificar tanto progenitores mieloides que lo podemos hacer mediante la caracterización utilizando CD38, ¿sí? Utilizando la expresión de 117, utilizando también que una célula progenitora, una célula como tal troncal, sí expresa 34, ¿no? Positivo, H la DR, 117, pero también CD13 débil, CD33, que son marcadores que están presentes en una célula troncal, ¿sí? Pero con base en la expresión de R o 117, pues nos va a decir hacia dónde se va a diferenciar. De tal manera que dentro de esta maduración de las líneas mieloides como tal y las líneas linfoides, pues es bien, bien, bien importante porque entonces nosotros vamos a poder diferenciar hacia qué líneas celulares si tienen presencia de H la DR positivo, pues había comentado que si es para línea monocitoide, pues entonces vamos a tener la presencia CD34, CD15, mieloperoxidasa, CD13, CD33, y si vamos a tener como tal células dendríticas, pues el H y la DR como tal va a estar muy sobreexpresado, si es linfocitos B va a tener DR pero no tan sobreexpresado, no tiene 117 y el CD10, lo que habíamos dicho el CAL. Pero todas aquellas que son de R negativo a qué líneas se van, pues a línea granulocítica del neutrófilo, osinófilo, vasófilo, mastocito, glóbulos rojos y plaquetas y conforme la célula va madurando, va ganando y perdiendo. Entonces, ¿cuál es la utilidad de utilizar este 117? Pues yo pongo, por ejemplo, en esta foto en la cual pues son mis hijos, mi familia, en el cual, por ejemplo, está aquí mi papá, él ya no es un CD34, ya no es un 117, ni es una chela de R, como tal, es una célula que ya está madura. Pero, ¿qué pasa con Sebastián? Pues Sebastián, sí, va a tener a un CD34, y aún no sabe si se define para DR o 117, pero ¿qué pasa con Ariadna? Pues Ariadna, como tal, ese CD34, lo va a ir perdiendo y va a tener que definirse si ya más va hacia DR, o sea, siendo una niña, en este caso un monocito, o si 117 Sebastián, que va a ser a una línea granulocítica o eritroide. Y en mi caso, ya perdí mi CD34, como tal, ya soy una célula o una célula como tal, ya estoy comprometida hacia una línea celular, ¿no? Entonces, es la importancia que ustedes vean cómo es que la citometría de flujo es un aspecto, no es que se quede interrumpido, sino es aspecto dinámico y entonces ustedes deben de saber que, pues dentro de los estadios maduros, pues tenemos dentro de la línea mieloide, en el caso para granulocítica, granulocítica, pues tenemos la expresión de 34, de R, sin embargo, cuando va a pasar a otro estadio de maduración, pues ya tenemos etapa como tal de promielocito, tiene la expresión de CD13, baja, después vuelve a expresar CD13, 117, se va a ir perdiendo conforme la célula va madurando, ya en un promielocito no tenemos 117 ni CD34, pero ¿qué pasa en estadios maduros? pues ya tenemos como tal una expresión de quien de un CD11B, de un CD35, de un CD10 también, de un CD34, y en el caso de una maduración monocítica, pues la expresión de HLADR va a estar siempre presente, igual el C64, 34 lo va perdiendo conforme la célula va madurando, el 117 también, vamos a tener durante toda la ontogenia la expresión de CD36, y en estadios más maduros tenemos IREM y poco mieloperoxidasa, y bien, también Eurofro, tenemos como tal una serie de tubos en el cual nos va a ayudar a clasificar ya sea de estirpe de linaje miotrófilo, de estirpe de linaje monocito, de estirpe de linaje enfocado al eritrocito, de expresiones aberrantes utilizando en este tubo incluyendo el CD19, CD756, TDT, que nos van a ayudar a tener o a clasificar una alteración de tipo genético, también podemos tener con base a Euroflow la expresión y aberración de marcadores para detectar células madre, en el caso del CD34, en el caso de NG2 también algún tipo de alteración genética que nos va a decir, sí, y también podemos hacer la subclasificación de alguna especie de megacariocito vasófila dendrítica, así como de mastocitos, entonces, todos estos combinados es importante, sí, pero cómo los vamos a emplear de acuerdo a la sospecha diagnóstica que nosotros vamos a utilizar. Y ahora bien, para terminar, pues tenemos que estos dentro de las leucemias agudas, pues tenemos todos unos ciertos paneles con ciertos marcadores, pero qué es lo que necesitamos saber, pues primero nuestro screening, y entonces yo les traigo por ejemplo, aquí, ahora sí que valga la redundancia, un ejemplo, en el caso de un reordenamiento y que sospechamos de un gen MLL2. Entonces, estas leucemias dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pues tenemos que va del 9 al 12% de casos pediátricos al 2% de casos juveniles, y en dónde se van a encontrar como tal, pues en las leucemias agudas, ya tienen monocitoides, monoblásticas, o mielomono, sí, van a tener procesos de coagulopatía, infiltración tisular, a piel en 100. Entonces, el fenotipo característico de estos blastos es que van a tener una expresión de monocitoides, ¿esto qué quiere decir? Que tienen CD64 positivos, son CD13 negativo o muy débil, van a poder tener una infidelidad en línea como el 56 y el C27. La característica morfológica como tal, pues esto ¿qué quiere decir? Sí, que si tienen la expresencia de NG2, ¿se acuerdan que lo habíamos metido en un panel? Pues nos va a decir la expresión de este gen que es el KMT2, que es una proteína ligada, ¿sí? Y entonces nos va a decir que hay una alteración en este gen MLL. Y ahora bien, si lo ponemos nosotros aquí y les pongo este caso en este ejemplo, pues tenemos el CD45, lo marcamos, vemos que el HLADR se va hacia línea monocitoide, porque entonces es una leucemia mieloide aguda con características de monocito, va a expresarse de 34, no tiene CD13 como viene aquí, ¿sí? Este es un control que es los neutrófilos que nos dicen que si tienen 16 después ganan 13, tienen HLADR, tienen 33 positivos, tienen la expresión de este anticuerpo monoclonal que es el NG2, que es el 7.1 que entonces nos está diciendo que tiene como tal, ¿sí? Esa alteración que yo les acabo de mencionar, entonces tiene una alteración en la... Y observan lo que les acabo de comentar que entonces la expresión de ciertos marcadores que haya o no presentes, pues nos pueden decir algún tipo de alteración genética y ahora bien, dentro de estas clasificaciones de la FAF, pues sí, tenemos con maduración morfológica, tenemos que al principio no tienen mielo pero oxidasa, pueden tener traslocaciones en el caso de con maduración morfológica, en donde no podemos identificarla tal vez por citoquímica, si es que no la tenemos pero por citometria de flujo tenemos el anticuerpo monoclonal y la MPO va a ser abundante, donde vamos a tener la expresión de 34, CD56, CD13, CD33 y si sospechamos de una traslocación 821, pues vamos a tener la coexpresión o la sobreexpresión del CD19 como tal, y pues igual en las promielocíticas que tenemos dos variantes que lo que ocasionan son coagulopatías, podemos encontrar menos del 20% de blastos y la mayoría son promielocíticos, son promielos pero ya son de un estadio pues ya maduro, en el cual vamos a tener una mieloperoxidasa muy abundante, el CD33 también muy fuerte, el CD13 débil pero si sospechamos de una traslocación como tal 1517 o el PLMRAR alfa, pues esto que quiere decir que el CD15 que habitualmente lo tienen los neutrófilos o los promielos no lo va a tener, va a desaparecer y entonces podemos sospechar como tal que tiene este tipo de 35 cómoda hacia arriba, no forma esa P como tal que tienen los neutrófilos esto que quiere decir que tienen muchos promielocitos como tal están arrestados en ese proceso de maduración tenemos que no tienen la expresión de CD15 los neutrófilos como tal aquí son mis controles entonces tienen DR negativo 117 positivo 38 34 negativo la sobreexpresión de CD13 habrá leucemas promielocíticas en las cuales no tengan CD13 sin embargo la característica es que deben de ser 34 negativas y sobre todo el H la DR negativo si sospechamos de alguna traslocación son CD15 negativos ¿sí? y así con base vamos viendo cada uno de los marcadores ¿sí? y podemos ir viendo por ejemplo si sospechamos de una leucemia mielomono y tiene la característica de una inversión del 16 pues nos vamos a fijar sobre todo pues que van a ser DR positivos 117 positivos pueden ser 34 positivos pero la característica son que por citometría de flujo podemos identificar esos eucinófilos pero esos eucinófilos no van a ser normales un normal un eucinófilo no expresa mieloperoxidasa pero con base cuando tiene esta inversión del 16 va a sobreexpresar mieloperoxidasa ¿esto qué quiere decir? que no lo hacía pues entonces ahora lo va a hacer porque sobreexpresa una proteína como tal si CD16 se encuentra negativa entonces si se dan cuenta si podemos mediante el fenotipo asociar alteraciones genéticas y entonces en el caso de las leucemias M7 pues la expresión de marcador como C41 61 62 que son glicoproteínas presentes en los megacariocitos pues entonces vamos a ir viendo que no tienen CD13 no tienen mieloperoxidasa pueden ser CD34 o no positivos y la expresión con CD38 y central 4 si van a hacer que estén comprometidas o no estén comprometidas como tal y entonces podemos concluir que las leucemias agudas son proliferaciones clonales malignas de células hematopoyéticas inmaduras de tipo blástico que infiltran la médula ósea la sangre periférica y otros órganos el diagnóstico requiere la presencia de un 20% de blastos en la médula ósea sin embargo es importante habíamos dicho que es un sistema integral que junto con algunas alteraciones genéticas moleculares nos van a poder ayudar a hacer ese diagnóstico fisiopatológico y por lo tanto la citometría de flujo es una herramienta que identifica caracteriza cuantifica de forma integral y dinámica la maduración y diferenciación de las diferentes estirpes celulares hematopoyéticas y sobre todo que el fenotipo celular nos puede orientar alteraciones genéticas con un valor pronóstico para la fisiología de las enfermedades y tratamientos adecuados entonces no únicamente nos vamos a quedar como el conocer la ontogenia en los procesos madurativos ya sea en el caso de las linfoblásticas B o dentro de la clasificación de la FAP no es ir más allá el uso el emplear anticuerpos monoclonales progrocromos adecuados para que nosotros podamos identificar esas alteraciones genéticas que son de factor pronóstico para ayudar a ustedes como médicos con base en los tratamientos y que sean más dirigidos pues yo les doy las gracias espero que me haya dado a entender y nada más comentarle que solo dentro de ustedes dentro de uno mismo está otra realidad que anhelas que tenemos que hacer si algo nos gusta y nos apasiona en el caso en mi caso que es la citometría de flujo pues entonces hay que ir a buscar lo que realmente uno quiere entonces les muestro aquí unas fotos de la Universidad de Salamanca y de la bella Plaza Mayor que se encuentra aquí mismo y pues a mis algunos de mis compañeros y a mi profesor coordinador Carlos dándole las gracias a Carlos Fernández y al doctor Orfau pues por la oportunidad de poder estudiar en la Universidad de Salamanca pues muchísimas gracias no sé si tengan alguna pregunta gracias